¡Guita! ¡Llega! 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 ¡Llega un estilo del mero norte! ¡De tierra regida! ¡Monterrey, Nuevo León! ¡De México! ¡Ellos son los padres de la música norteña! ¡Llega y Polo! ¡Llega y Polo! ¡Llega y Polo! ¡Por qué! ¡Una robación! ¡Nieguelo a parado! ¡Puedes que sepas! ¡Que yo me懺uesta! ¡Nie encuentren... ¡Llega culpa! ¡De estos amores! ¡Icillor Nieme, el Dios damal! ¡No te acone! Y la historia continúa Repárense para escucharlos Los hombres de la música norteña De acordeo y bajo sesgo Con un estilo que es para siempre Están listos Uno a uno de a frente Ellos son Lupe y Polo 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 Quiero que sepan que siempre yo voy Por lo que me cante marcar los pasos Salto, salto, que todo se ha salto bien Que si se puede otra vez, me hagas caso Quiero que sepan que yo tengo rasgo Que sube la culpa, siempre es un amor de Dios Quiero que sepan que yo tengo rasgo Quiero que sepan que yo tengo rasgo Que si no hay caritas, ese rayo lo encontré ¡Y donde está la buena! ¡Esta fue la buena y la voluntad del México para todos ustedes, amigos! ¡Ingles! Voy a beber, que era buscando aquel amorcillo que es un jugo que me... Cuando buscamos por grandes circunstancias, antes que me dices no fue nacer de beber. Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve que pudo perder tus amores. ¡De su lado, gente! Dile lo que tiene en su tarde, en sus labios. Pásica y guariña, que mayor victoria. Y ahora vamos con otra memoria, nos lice. Rosas Rojas por todos ustedes. Y ahora aquí vamos. Y ahora, vamos. Rosas Rojas. Rosas Rojas. Y que yo le estás quedando. Y no te puedo olvidar. Y no te puedo olvidar. Rosas Rojas. Rosas Rojas. Rosas. Y no me vayas abandonar. Eres una rosa. Eres una flor Con los palomas Perfumarán de amor 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 Perfumarán de amor